Diccionario. Arroba diccionario. El término, ronco, se utiliza para describir un sonido que es áspero, grave y poco claro, generalmente debido a algún tipo de irritación o esfuerzo en las cuerdas vocales. Cuando una persona tiene la voz ronca, suele ser por causas como el resfriado, el exceso de uso de la voz o la inflamación de la garganta. El adjetivo también puede referirse a sonidos emitidos por objetos o animales que tengan características similares, como un rugido o un ruido mecánico que sea bajo y áspero. En resumen, ronco, denota una cualidad de sonido rugoso, profundo y poco fluido.